Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones de One Piece. Hoy el capítulo 900 del manga, el cual debería de salir el viernes de esta semana, es decir, el 30 de marzo. ¡Empecemos! Esta vez no me pararé a hablar de la portada, porque ya se ha confirmado que en lugar de tener una portada normal continuando con la mini historia, tendremos un color spread, un color spread en el que supongo que aparecerán todos los miwadas y quizás algunos personajes muy queridos más, celebrando de alguna manera los 900 capítulos del manga. En cuanto al capítulo en general, al ser el capítulo 900 un número tan redondo, creo que todos esperamos que algo gordo, algo muy importante ocurra. Y viendo la situación en la que estamos, a no ser que ahora de repente meta un plot twist y nos mueva al reverie o a Wano, Creo que lo único muy importante que podría llegar a ocurrir en este capítulo es la, entre comillas, caída de los piratas de Big Mom. Y lo pongo entre comillas porque evidentemente no creo que en este único capítulo, los muigwaras, junto a los aliados que tienen, vayan a acabar con toda la tripulación de la Yonko. Lo que sí que creo es que hacia afuera, hacia el resto del mundo, es la sensación que va a dar, por cómo Morgans en su periódico dará esta noticia. Ya que además de probablemente decir que los muigwaras han destruido el castillo de la Yonko, y han derrotado a muchos miembros fuertes de su banda como dos comandantes dulces, probablemente mencionarán cómo es que han conseguido hacer desmayar a Big Mom, y cómo también han conseguido acabar con muchísimas flotas de esta banda pirata, que es en parte lo que creo que ocurrirá en este capítulo. Ya centrándome más en el capítulo, concretamente creo que daré inicio con Jinbe agradeciendo a todos sus antiguos nakamas, el que hayan aparecido allí para ayudarles a huir. Para quizás, tras hablar un poco más, ver cómo Jinbe vuelve al Zausansani para seguir navegando con él, mientras que el resto de los piratas del sol, desde el agua, atacan al resto de la flota que se mantiene en frente de los muigwaras, para ir derrotándolos poco a poco hasta acabar con todos, y así lograr que el Zausansani pueda seguir huyendo junto a los muigwaras. Mientras vemos cómo los piratas del sol atacan a los barcos que tienen en frente a los muigwaras, y cómo Jinbe sigue navegando con el Zausansani para huir, creo que veremos a Sanji seguir enfrentando a Daifuku, concretamente al genio, para que así este no les dé más problemas al resto de sus nakamas mientras huyen, pero no será un enfrentamiento en una situación normal, sino que se estarán enfrentando en el aire, Sanji usando el Skywall y el genio pues flotando. Comenzando el enfrentamiento por ver cómo Sanji sigue deteniendo o esquivando los ataques que le lanza el genio con su arma, mientras a su vez intenta atacarle con técnicas básicas del diable Jinbe, viendo cómo no le hace ni el más pequeño de los rasguños, lo que le llevará a decidir usar el Hell Memories, el ataque que usó en la isla Jojin para derrotar a Wadachumi, consiguiendo esta vez sí hacerle un poco más de daño, pero no lo suficiente como para derrotarle por completo, una situación que Daifuku aprovechará para asestarle a Sanji un golpe que sin duda le dolerá mucho, pero Sanji no se rendirá, ya que sabe que si deja de luchar, dejará a sus nakamas a merced de Daifuku y de toda la flota de Smoothie que les persigue por detrás, así que comenzando a arder como nunca antes lo había hecho, nos mostrará una nueva técnica que será como el Hell Memories pero muy mejorado, con el que sí que conseguirá derrotar al genio de Daifuku. Pero los daños de ese ataque no solo se quedarán ahí, sino que el ardiente fuego creado por Sanji se irá extendiendo por toda la nube del genio, hasta llegar al propio cuerpo de Daifuku y a su vez al barco, consiguiendo así que la flota de Smoothie comience a preocuparse más por su barco que por la persecución a los Muigwaras, consiguiendo así también que los Muigwaras comiencen a encontrarse más lejos de sus perseguidores y la huida exitosa esté más cerca que nunca. Sí, sé que soy muy pesado con mencionar a Sanji pelar contra algún personaje fuerte o con decir que sacará un nuevo Powered Up, pero mientras veo una pequeña oportunidad de que ocurra así seguide hasta que Oda decide hacerlo. Porque no me creo, no acepto, que la relación que ha creado Oda en toda la primera parte de One Piece entre Zoro y Sanji de competitividad respecto a su fuerza, la tire por la borda en el nuevo mundo y haga que Zoro sea mucho más fuerte que Sanji. Prefiero que sus fuerzas siempre estén parejas o que la de Sanji sea un poco inferior a la de Zoro a que haya una gran diferencia. Y no porque Sanji me guste más que Zoro como personaje, de hecho diría que Zoro me gusta más que Sanji aunque por muy poco, sino porque lo que sobre todo me gusta de estos dos personajes es la manera de relacionarse que tienen entre ellos. Como siempre que tienen una pequeña oportunidad comienzan a competir. Y crear una gran brecha de fuerza entre ellos dos sería destruir por completo su relación. Lo que haría que tanto Zoro como Sanji me gustasen menos de lo que me gustan ahora. Y no quiero que ocurra eso, quiero que me sigan gustando tanto como siempre. Pero bueno, olvidando mis opiniones, volvamos con las predicciones de este capítulo. Tras ver como Sanji ha derrotado a Deifuku y como el barco en el que se encuentra comienza a arder, creo que dejaremos de ver este frente abierto para pasar con el de Big Mom y el pastel de Bodas. Donde directamente pasaremos a ver a la Yonko comenzar a comerse al final su querido pastel. Disfrutándolo de una manera como nunca antes lo había hecho a la hora de comer algo. Mientras que a su vez descontrolada no para de crear fuertes ataques con Apolón y Prometeo con los que destruirá poco a poco toda la isla en la que se encuentra. Mientras que a su vez también iremos viendo la reacción de Perospero y de todos sus hermanos que se encuentran cerca. Estando pendientes de si el pastel está envenenado o no. Hasta que llegue el momento en el que Lin Lin, habiendo acabado la tarta, se desplome al suelo. Un momento en el que todos los piratas de Big Mom que estaban presenciando dicho acontecimiento creerán que efectivamente la tarta estaba envenenada y que su madre ha muerto al consumirla. Algo que comprobarán como no es así al acercarse a ella y ver como en lugar de estar quieta sin respirar está en una especie de estado afrodisíaco. Lo que les calmará pero a su vez les preocupará un poco. Dejando a un lado este frente abierto, creo que volveremos al del Thousand Sunny. Donde veremos como todos los barcos de la flota de Big Mom que tenían enfrente, ya han sido destruidos o hundidos por los Piratas del Sol. Piratas del Sol que creo que también se habrán encargado de hundir a varios barcos de la flota de Smoothie. Sin incluir aquel en el que se encuentra la propia Smoothie, es decir, el principal. Al estar sus tripulantes ya muy distraídos con intentar apagar el fuego pero sin éxito. Es decir, lo que creo que veremos en esta recta final del capítulo será los Muigwaras huir de Totland sanos y salvos. Dando así al fin final a este arco que se ha acabado extendiendo mucho más de lo que la mayoría creíamos. Y con los Muigwaras despidiéndose los Piratas del Sol y poniendo rumbo a Wano es como creo que acabará el capítulo. Sí, una vez más ya me estoy imaginando que muchos estáis corriendo hacia la sección de los comentarios para decir que me he pasado con el contenido de las predicciones de este capítulo. Y una vez más, comprendería este tipo de comentarios. Pero al igual que os dije en unas pasadas predicciones, Oda ha acelerado mucho el ritmo en estos últimos capítulos. Por lo que yo creo que todo lo que he mencionado podría aparecer en un único capítulo. Es más, yo mismo me he parado un poco los pies. Porque en parte también creo que en este capítulo, en el final, se podría dar la unión formal de Jinbe a los Muigwaras, ya que en el capítulo 9 Nami es presentada de manera formal por primera vez. Y en el capítulo 90, en su pelea contra Arlong, Luffy menciona todas las cosas que él no es capaz de hacer pero que sus Nakamas sí, incluyendo aquí a Nami. Es decir, ambos capítulos están muy relacionados con el término Nakama y hasta con los Yojins. Por lo que no me extrañaría que este capítulo 900 también lo estuviese. Y la manera de estarlo fuese con la unión oficial de Jinbe a la banda. Si esto ocurre, no me extrañaría que viésemos a Carlot muy sorprendida y emocionada y como con ganas de quererse unir ella también a los Muigwaras de manera formal, como una Nakama más. Pero bueno, todo esto me parece que es un poco excesivo y por eso no lo he metido en las predicciones como tal, pese a que veo muy posible que ocurra. Por cierto, durante el capítulo, también creo que veremos a Stussy y a Morgans juntos volar por los cielos, uno con sus alas y la otra con el Gepo, mientras ven a Big Mom desplomarse al suelo tras comer la tarta y a los Muigwaras huir sanos y salvos de Tolland tras haberle creado un gran destrozo a la flota de la Yonko. Para que así el mundo sepa los méritos que los Muigwaras han logrado. Habiendo acabado con las predicciones, ahora toca hablar de lo más comentado en mi review del 899. O eso me gustaría decir, pero de nuevo, lo más comentado, o son cosas de las que ya he hablado en este mismo vídeo, como lo pesado que soy respecto a las peleas de Sanji, o son dudas que unos suscriptores tenían, pero que ya fueron resueltas por otros suscriptores, como lo es la actual ubicación de Zeus que se encuentra junto a Nami. Y ya para ir despidiendo el vídeo, toca repasar lo más destacado de aquellos capítulos que terminan con los últimos números que el capítulo que intento predecir. En el capítulo 100, Dragon apareció por primera vez. Creo que la voluntad heredada fue mencionada por primera vez, y Dragon salvó a Luffy de Smoker. En el capítulo 200, Luffy peleó por primera vez de manera igualada contra Crocodile y mostró una, entre comillas, nueva forma, el Luffy de agua. En el capítulo 300, Enel, tras ser derrotado por Luffy, sin rendirse en el objetivo de cumplir su sueño, puso rumbo a la luna. Mientras que el resto de los habitantes de Skypiea, tras 400 años en guerra entre ellos, celebraban tanto la paz obtenida, como la derrota de Enel junto a los Muigwaras. En el capítulo 400, tras Fukuro decir a los Muigwaras qué es lo que debían de hacer para salvar a Robin, obtener la llave que abriría a sus esposas, se establecieron los versus que se iban a dar en el arco de Enel's Lobby entre los Muigwaras y el CP9. En el capítulo 500, Rayleigh fue presentado de manera formal por primera vez como la mano derecha del anterior rey de los piratas. En el capítulo 600, Brooke, en su último concierto, soltó el épico discurso acerca de cómo Luffy se convirtiría en el rey de los piratas y casi todos los Muigwaras se reunieron en el Thousand Sunny por primera vez tras dos años separados. En el capítulo 700, el arco de Dressrosa dio inicio y con ello nos enteramos que Baggy se había convertido en Shichibukai y que Doflamingo poseía la mera Mera no Mi. Y en el capítulo 800, además de enterarnos de la nueva recompensa de Luffy, la actual, también vimos cómo fue creada la gran flota de Luffy. Pues hasta que haya el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que les un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Por cierto, es posible que este viernes con el capítulo 900 comience a hacer reacciones a cada capítulo del manga. Todavía lo tengo que pensar, pero es muy posible que así lo haga. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado a anime como y Twitter, en el que os informo casi en un instante de cualquier nueva importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers de los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último me agradecería muchísimo que os suscribáis y sabéis ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!